Nombre, Rudy Alejandro Cardoso Fernández, lugar y fecha de nacimiento, 12 de febrero de 1990, Tarija, Bolivia. Primeros años Destacó de este chico en el fútbol de su natal Tarija, por lo que a los 13 años llegó a la Academia Taguichi para posteriormente jugar en el Regional Cruceño con el Club Callejas. El siguiente paso para Rudy fue Real Potosí, con tan solo 17 años, fichaba para el Lila en el 2007 como jugador sub-20 y aunque no debutó, formó parte de la plantilla campeona en la histórica campaña del equipo potosino dirigido por Mauricio Soria. Ese año recibiría además la primera convocatoria a la selección nacional, pero sub-17, donde destacó llamando la atención del fútbol israelí, donde jugó en la segunda división, marcando un gol. Debut y pronta consagración Ya es historia vieja que a un equipo paseño le encanta repatriar jugadores nacionales del extranjero. Es así como Bolívar se hace con la ficha en 2009. Rudy, aún jugando como juvenil, debuta en la Liga continuando su buen nivel y manteniendo así su convocatoria para la selección, pero esta vez en la categoría sub-20. En 2010, Rudy ganó más minutos en la Academia Celeste, se consolidó como titular y ganó la ansiada convocatoria a la selección absoluta. Gustavo Quinteros lo hizo debutar en agosto de ese año, en un amistoso ante Colombia. Poco a poco logró convertirse en el 10 titular del Bolívar. Fue clave para la obtención del título en el torneo adecuación 2011, siendo determinante marcando nueve goles, ganando su segundo título local a nivel personal. Por si fuera poco, ya era aún habitual en las convocatorias de la selección absoluta. En ese año, marcó sus dos primeros goles con la verde. Fueron ante Perú y Uruguay. Estas buenas actuaciones llamaron la atención del fútbol extranjero. Se rumoreaba que había interés para reforzar equipos de Chile y Suiza. Los rumores aumentaron durante el primer trimestre de 2012. Cardoso mantuvo su buen nivel, inclusive mejoró sus cifras, marcando 14 goles en 41 partidos, cumpliendo así su mejor campaña. Se lo catalogó como el mejor jugador del Bolívar, y tras rumores que lo vinculaban con la Roma de Italia, finalmente llegó una oferta concreta desde Europa. El Alania de Rusia lo quería para jugar en la primera división. Rudy viajó al país más grande del mundo, pero cuando parecía estar todo listo, fue rechazado al no pasar la prueba médica por una lesión que arrastraba en el tobillo. Este sería el principio de algo que se volvería muy común en la carrera del chapaco. Lesiones y declive Después de este duro golpe, el tarijeño volvió a Bolívar, y a pesar de mantener un buen nivel durante el primer trimestre, el fantasma de las lesiones volvía a atormentar al chico Maravilla. Primero el tobillo, que no lo dejó fichar en Rusia, y después serían las rodillas. En agosto de 2012, en un partido contra Wilstermann, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, al querer disputar un balón, por lo que tuvo que operarse, alejándose de las canchas hasta concluir el año, y en su mejor momento. A pesar de esto, a mediados de 2013, la prensa seguía rumoreando sobre el pase del media punta nacional al fútbol europeo, se especuló sobre un posible traspaso al fútbol alemán, aunque el nombre del equipo teutón nunca se supo. Si bien Bolívar volvió a gritar campeón en el clausura 2013 y la apertura 2014, el presente de Rudy no era de los mejores, ya que no terminaba de curar una lesión para entrar en otra. En 2014, Bolívar tuvo un año magnífico, llegando a semifinales de Libertadores, y si bien Rudy formaba parte del plantel, estaba relegado a la banca jugando poco o nada en el equipo que dirigía Javier Azcargorta. A finales de ese año, finalmente, el chapaco sellaría su destino. Tras un partido en Oruro contra San José, Rudy Cardoso y Vladimir Soria, histórico jugador celeste que formaba parte del cuerpo técnico de Azcargorta, protagonizaron un bochornoso papelón que, tras una discusión, terminó con insultos, una nariz rota y la prensa muy, pero muy feliz. Y empezaba a cantar Rudy, a insultarme en el canto, y no dije nada. Bajando al búho, él le faltó respeto a mi mujer. Según él, reaccionó por esas palabras. Entonces yo debería haber reaccionado miles de veces por la incantidad y las barbaridades que habló de mi familia, de mi hija. Que hablé para su hija, para su mujer, para su familia, yo nunca he hablado para él. Él ya se quiere lavar las manos. Estaba entrando al camarín y sentí un empujo por la espalda. Y me di la vuelta y recibí golpes, quise reaccionar para defenderme, pero trastarillé en mi mochila, porque estaba yo con una mochila, y medio que me caí. Y ahí sentí un golpe muy, muy fuerte en la cara. Debí reaccionar así, me arrepiento, pero en ningún momento yo lo descuidé o le di un puñete por atrás. Sí lo empujé, sí, sí lo empujé. Tras esclarecer los motivos extrafutbolísticos, la dirigencia del Bolívar resolvió el problema internamente. Mostrando fotografías en las que Rudy y Soria salían haciendo las paces, dándose un abrazo fraterno. Y aunque parecía que todo se había solucionado, algo se había roto dentro del habilidoso número 10. Sin lugar, Bolívar lo enviaría a préstamo al portuguesa brasileño por seis meses, donde nunca se acostumbró. Lejos de la familia y con más pena que gloria, acababa así la triste historia de Rudy Cardoso en el fútbol extranjero. Volvió a Bolívar donde jugó hasta 2016, para pasar después a Bilsterman, The Strongers y Royal Party. Y si bien tuvo actuaciones interesantes en sus nuevos clubes como el Tigre y Bilsterman, nunca más volvió a mostrar el nivel que presentó al inicio de su carrera. Así fue como las lesiones destruyeron la fortaleza mental del Chapaco y también su futuro futbolístico. Es por eso que este es otro expediente archivado de nuestro maravilloso fútbol boliviano.